Bueno, 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 chicos ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hoy hay un, hoy hay stream de Esta cuenta que es de Dreamleague Soccer ¿Dónde, dónde, por supuesto, vamos a Ah, para, 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 me confundí con algo Me confundí con algo Vamos a cambiar esto ¿Cómo, cómo quito la miniatura? La miniatura la quiero quitar Vamos a poner una de Dreamleague Soccer, ¿ok? La tiene en el escritorio Ok, ok, ya lo hemos modificado ¿Cómo están, chicos? Hola, me dice por ahí Ana Bruno Lora, ¿cómo estás? ¿Todo bien, chicos? ¿Está muy bien? Aún no se cambia Aún no se cambia la miniatura Pero ya en un momento más se va a, se va a lograr eso ¿Qué es lo que quería hacer ahora? Ah, tenemos que escoger un nuevo avatar Vamos a escoger un nuevo avatar, chicos Sergio, saludos, amigo Carlos, ¿cómo estás? Rodolfo Hola, hola, Rodolfo El, el, el directo está bien, ¿verdad? El stream está muy bien Es que Ya me hizo aumentar la velocidad de internet Y yo creo que Con eso estamos perfecto ¿Qué quería hacer ahora? Ah, sí, 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 sí Quiero ver si ya se cambió la miniatura Sí, ya se cambió efectivamente Hoy vamos a mejorar una cuenta de Dreamleague Soccer Y la vamos a regalar a un suscriptor Nomás díganme cómo se regala Y Y lo hacemos al instante, chicos La cuenta que vamos a mejorar es esta Pero Ahora mismo vamos a escoger Un capitán Un capitán A ver, antes de continuar Me quiero refrescar Ya saben que este stream Este directo es gracias a Coca-Cola Sin azúcar Espero, espero que con este calor Que hace todo aquel que esté viendo este, este directo Ya vaya a traer su Coca-Colita del refri Así que Les doy sus, sus 30 segundos Más que suficiente, chicos Yo igual lo haré Ya lo hicieron Díganme ¿A qué jugador le escogemos como capitán? Estelan, ¿cómo estás? Ah, ¿se puede poner el modo lento el chat? ¿Cómo hago eso? Activar moderación Marcas de tiempo Abrir otra ventana No sé Leao, dice como capitán Puede ser, puede ser Rafael Leao Déjenme, voy a dejar cargado mi móvil No estaría mal Yo la verdad, le soy sincero Me gustaría mucho escoger a Tiago Silva Por la jerarquía que tiene como capitán Pero la decisión final la tienen ustedes Espera Ahora sí ¿Qué hacemos, chicos? ¿A quién escogemos? Valverde me dice por ahí Valverde Casi todos quieren a Valverde Por la media Si hablamos de media Sería Leao Valverde O Tiago Alcántara Foden No está Foden Silva igual ponen Busquets Sería buen capitán Porque de todos estos El capitán, capitán De su equipo Es Busquets Tiago Silva Creo que no No sé Gallán no sé Gerard Moreno No sé Ya Yo quería Tiago Silva Pero la mayoría Dice entre Valverde O Entre Valverde O O Leao ¿Qué, chicos? Sergio Busquets También ponen Es que la verdad Veo mucho Valverde Escogemos al pajarito Valverde ¿Ok? Veo mucho, mucho Valverde, chicos Ahí está Nuevo fichaje Capitán Para mi plantilla Valverde Uruguayo Ahora tranquilos Que vamos a hacer Muchos, muchos Fichajes Luego vamos a jugar Lo que quiero hacer Es fichar ahora mismo Quiero fichar Todo lo que se pueda Quiero dar a mi sub Una plantilla De ensueños, chicos Una plantilla Muy, pero muy top Pero lo primero Para eso ¿Qué tengo que hacer? Monedas Vamos a gastar Muchísimas monedas Chicos Mira nada más 369 pesos Equivale a Más de 50 dólares Más de 50 dólares Pero yo creo que lo vale Yo creo que lo vale Porque esta cuenta Se va a regalar Lo vamos a regalar Chicos Compramos ¿Cómo estás? Rainer John Dorian Darian Darian FDB ¿Cómo estamos? Rafael Santiago No se preocupen Vamos a seguir Fichando más jugadores Sí, la miniatura Es de FIFA Mobile Pero ya Ya lo había cambiado Ahí está Puede ver que tenemos Más de 42 mil Monedas Y Ah, mira, mira Podemos fichar de acá Mercado de Ah, mira Mirabos Podemos fichar un jugador top De acá Me puede salir un Benzema O un Kanté Déjame Déjame un momentito Arreglar esto Lo que quiero ver Ahora mismo Un momento Es si sigue Con la miniatura No, ya se cambió Chicos Ya está con la miniatura De De Dreamleague Soccer Creo Sí, sí, sí Ya Se actualizó Ya estamos con miniatura De Dreamleague Soccer Eh Nada más Ahora Tengo que Ahí está Está bien Está bien No 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 Se cerró Se cerró Mi Dreamleague Soccer Cracks Igual lo vamos a abrir No se preocupen Ah, vale Vale, vale, vale Ya sé por qué está lento Ok Vamos a Sacar más jugadores Ficha Benzema ¿Cuándo un versus con Gran Virín Versus en Dreamleague Soccer O en FIFA Móvil? Yo creo que pronto Pronto se vienen Retitos con Gran Virín En FIFA Móvil En Dreamleague Soccer También en En cancha, ¿no? Retos de fútbol Saludos para Andrea ¿Cómo estamos, Andrea? Ok, ya estamos entrando Al Dreamleague Soccer Ficha Mbappé Podría ser Podría ser Pero No sé Ya No sé si saben Pero Mbappé es un jugador Que no es No me agrada mucho No es No es tanto de No soy tanto de No soy tan fan de él Para ¿Qué quería decir? Ah, vale, vale, vale Vamos a Aplicar algunos Filtros para mejorar Para mejorar la Para mejorar el stream El directo, chicos Muy bien Ah, iluminadito Lo vamos a dejar Perfecto Ya está entrando Sí, ya está entrando Al Dreamleague Soccer Lo abrimos Vámonos acá Y, 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 y Pero por favor Que de una vez ¿Por qué se tarda tanto esto? Ahí está Al fin Al fin, al fin, al fin, al fin Vamos Eh Primero buscamos jugadores Todavía O de una vez Nos fichamos a A esos jugadores de Jugadores que decía De verano ¿De qué son los jugadores? Está un poco lento esto Está un poco lentito Esto, amigos Pero no pasa nada Ficha de League No estaría mal Fichar a De League Pero Pero habría Tendría que salirme Para eso Hay que ver Si es que tenemos suerte Vamos a fichar Un ojeador Un legendario Empezamos con un ojeador Legendario, cracks Atentos Empezamos con un ojeador Legendario Ninguno Ninguno es bueno Descartamos Y ojalá Y ojalá Me pueda salir Neymar Ojalá Me pueda salir Neymar Pero antes Déjame entrar a este Otro Bluestack Vamos a probar Con otro, ok No, no Estamos bien Con lo que estamos Y sí Sí, sí, sí Ahora sí A ver, a ver, a ver Sí, 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 sí Estamos viendo Chicos Ficha ¿Qué? Podría ser Podría ser Buena opción Pero no Lo vamos a descartar No queremos de momento Ninguno de estos cracks Ojo Tenemos más de Cuarenta mil Monedas Más de Cuarenta mil Para hacer algún Fichaje Muy, pero muy Top De momento Nada La plantilla Que él tiene Es muy malísima O sea Bueno Ni siquiera él O sea La plantilla Que tendrá Mi suscriptor Al que voy a regalar Esta cuenta Pues de momento Está mal Nos vamos a A la plantilla Vamos a ver Equipo Nada más Se van a fijar Que solo Valverde Es el único decente Mira Mira este equipo Da lástima Si o no Da mucha lástima Necesitamos De todo Acá Cualquier Tarjeta Cualquier Carta Amarilla Es bienvenido Les juro Es bienvenido Chicos Vamos Ojedor Legendario Y Asensio Y Benacer No creo No creo Que Fichemos Alguno de estos Si o si Amarillo Amarillo Amigo Entra Ojedor Legendario Dame Algo amarillo No No Es que Si empezamos Así Si empezamos Así Si empezamos Así Chicos Por favor Por favor 86 de media Empezamos Con todo Estamos Empezando Con todo Para que Mi sub Tenga Una plantilla Muy pero Muy top Messi 86 de media Ahora Si imaginan Que igual Me salga Cristiano Que me salga Neymar Kevin De Bruyne Modric Sería Sería Una locura Cracks Pero ahora Me salió Messi Estoy feliz Muy pero Muy feliz Más feliz Que cuando Los amigos De Coca-Cola Me enviaron Un producto Pues de Coca-Cola Sin azúcar Para que 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 Aparte del Snack Que no puede Faltar Siempre Siempre Mi Coca-Cola Sin azúcar Cracks Ahí se ve bien Ahí está Y nada Espero que Todos ustedes Igual sean Con su Coca-Cola Mientras yo Voy a sacar A Messi Que alegría Ni Ni vienen Que 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 Sobre Número Tres Sobre Número Tres Y ya Me sale Messi Ficha Messi Obviamente O Fichamos A Beto Y a Messi No Vaya Todas A ver Si Hacemos Una Locura Así Lisandro Quina Saludos Como Estás Tiago Saludos Amigo Mercedes Gabriel Prisida Fabricio Gabriel Rosa Arias ¿Cómo Estás? Ok Chicos Fichamos A Messi Lo Hacemos Porque es Un jugador El cual Si o si Cuando te sale Tienes que Ficharlo Si o si Es Es Obligación Fichar A Messi Poco Lentito Poco Lentito El Dreamleague Soccer En PC Pero Obviamente Es un juego Creado Para Móvil Y Estamos Haciendo El esfuerzo De traerlo A la PC Para que Pues Tengan Ustedes Su Stream Ok Chicos Aquí está Aceptamos Y hay Un Fichajazo Un Fichajazo Cracks Vámonos Equipo Mira Es una cuenta Recién Creada Para que Vean Que La He Creado Recién Para Regalarla Y Metemos A Messi De Aumento Ahí De Momento Ahí Aunque Puede Entrar Acá Pero Vamos A meterlo Como Delantero De Momento Ok Vamos A seguir Fichando Jugadores Descartamos A este Nada Más Quisiera Ahorita Un Cristiano O Un Kevin De Bray Nada Más Chicos Pagamos Ojeador Nicolás Pepe Que será La vida De Nicolás Pepe Solo Sé Que Llegó Al Arsenal Creo Que Por 80 Millones De Euros Y Nunca Pero Nunca Triunfó Nunca Rindió Nunca Fue Un Jugador Siquiera Media Temporada Con Regularidad Como Como Estás Me pregunta José Todo bien José Muchas gracias Por preguntar Amigo José Arias Un saludo Seguimos Ojeador Legendario Vamos Por favor Dame Algo Bueno Dame Un Bien La verdad Que no Me quejo Vinicius Actualmente Para mí Es de Los 3 4 5 Mejores Jugadores Del Mundo Del Mundo Chicos Así que Está Bien Vinicius Junior A mi Planteo Y este Quien es Ruggeri Italiano Lateral Izquierdo No 60 De Muy Va Que tal Chicos Fichamos A Vinicius Yo creo Que Yo creo Que no Habría Que No Habría Que Desperdiciar Ninguna Chance Porque Muy Pocas Veces Te Tocan Jugadores Del Nivel De Vinicius Messi Así que De una vez Todos en comentarios Dicen Si Si Fíchalo Si 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 Vamos Pues Entonces Lo Fichamos Chicos Segundo Jugador Fichado Bueno Tercero El primero Sería Valverde El Segundo Sería Messi Y Vinicius Junior El Goat El futuro Goat Es El Tercer Jugador Ahí Está Vinny Junior Bienvenido Bienvenido Vinicius A la Plantilla De Papi Edson Muy Bien Ahora Si Nos Vamos A Plantilla Luego Esto Equipo Y Vinicius En Reemplaza De Patón Ok Ese Movimiento Vinicius Es 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 Muy Extremo Así que Está Bien Ahí Messi Está Bien Ahí De Una vez Quiero Un Portero O Un Defensor Un Portero O Un Defensor Descartamos Esto Vamos Chicos Ojeador Pagamos Uno Legendario Tiene Que Salir Mira Que Ese Mudrick No Está Mal Pero Dije Fichar Puros Jugadores Dorados Este Mudrick No Está Mal Me Me Encanta Me Encanta Pero No De Portero Donnarumma Vamos A Ver Vamos A Ver Que Portero Sale Es Más Seguro Que Salga Alisson Terstegen O Ederson También Donnarumma Sale Muchísimo No Y Ninguno Ninguno Lo lamento Amigos Váyanse Nada Váyanse Vamos Seguimos Abriendo Ojeadores Legendarios Nada Que mala Suerte De Momento Tenemos Mala Suerte Saludos Tiago Como Estas Vero Vero Vila Vamos Aún Queda Más De Treinta Mil Monedas Ojeador Legendario Ya Ya Me estoy Empezando A desesperar Porque me tocan Jugadores Que no No son De mi agrado Ni les Conozco Ni les Conozco Chicos Déjame Aprovechar En compartir Un momento El El directo Mientras Mientras Voy abriendo Este sobre Legendario Este Entrenador Legendario Ay 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 Ok 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 La cosa Se puso Buena La cosa Se puso Buena Cracks Pero antes A quien Fichamos A ver Solo puedo Fichar A uno Ustedes Eligen A quien Fichamos Amigos Nada Más Díganme Kevin No hay duda No Veo Uno que otro Que dice Harry Kane Pero Todo el mundo Pone Kevin Debray Y creo Que no Hay duda Creo Que no Hay duda En fichar A Kevin Debray Amigos Lo hacemos Ahora Mismo Es que hay Varios Que El wey Ojalá Me salga Phil Foden Así Ficho Al papá Del wey Vamos Fichamos A Kevin Cuarto Ficha Hazel Amigos Ficha Hazel De Kevin Debray Hemos fichado A Messi Hemos fichado A Vinicius Y ahora Mira Al Belga Está muy bien Este fichaje Cracks Bien Bien 86 De media 86 De media Cracks Seguimos O fichamos A Harry Kane Igual No estaría Mal A ver Vamos a meter A Kevin Debray En reemplazo De Que salga Duarte Entra Mi Kevin Debray A ver El medio Campo Ya casi 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 Está quedando Muy bien Solo faltaría Un Incluso Mira Si llevo A Messi Acá Ese Medio Campo Con dos Centrales Como es Valverde Debray Medio Centros Y esos Extremos Messi Y Vinicius La rompen Solo me haría Falta Dos Delanteros Cuatro Defensores Y un Portero Ficha Si pues Puedo Fichar A Harry Kane Podría Hacerlo Y tener Un buen Delantero Con 84 De media Te va a salir Cristiano Aún no lo Fiches Ok ok Si el público Dice que no Pues Yo me debo A ustedes No No fichamos Todavía A Harry Kane Vámonos Abrimos otro Ojeador Legendario Vamos Encuéntrame Un buen Jugador Bien 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 Todo lo que me salga En la defensa Lo ficho Y mira Robertson No es nada Malo No está Nada mal Ficho Ficho A Robertson Chicos Lo fichamos Que dicen Si me dicen Yo creo que si 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 la mayoría lo comenta Así que Robertson Igualmente Se viene Al equipo De Papi Edson Ahí está El lateral izquierdo Escocés Jugador actual En la vida real De Liverpool Jugadorazo Amigos Ganador De una Champions League Muy bien Robertson Número 26 Perfecto Ya está fichado ¿Cuántos hemos fichado? Ya tenemos Varios fichajes Joao Cancelo Joao Cancelo Para el lateral derecho Sería Otro jugador No sé Un tal Un tal Kyle Walker Tal vez Vamos a ver Sacamos a este brother Metemos a Robertson Y Bien Me está gustando Un muy pero muy buen plantel Estamos armando Un muy buen plantel Chicos Seguimos Seguimos buscando Vámonos a traspasos Descartamos a este brother Y vamos a contratar Otro jugador Legendario Que me lo busque Jugadores tops Y Hay un poco de mala suerte Aquí Lamentablemente Hay un poco de mala suerte Así que no más Lo descartamos Ninguno me interesa Vamos Otro jugador Legendario Obviamente Claro que sí Y Aquí ya no sé qué hacer ¿Qué dicen? Es que en mi equipo Ya no hay espacio Tony Cross Jugadorazo Pero ¿Dónde entraría? ¿Dónde pondría Tony Cross? No lo veo Ocupo A no ser que lleve A Messi por acá Valverde iría Por este lado Y acá Entraría Tony Cross Pero No sé Claro Podría sacarlo A Valverde Y meter ahí A Tony Cross Porque Tony Cross Tiene mejor media Que Valverde Pero es que Valverde me gusta más Así que lo lamento Vamos a descartar A este jugador No lo vamos a fichar Discúlpenme Les pido disculpas Chicos Seguimos Otro jugador Legendario Vamos Dame uno Es que lo que necesito Me lo da El Dreamleague Soccer No es como el FIFA Móvil Que El FIFA Móvil Siempre me anda estafando El Dreamleague Soccer Lo que yo le pido Me lo da Y me da ahí A Virgil Van Dijk Otro jugador De Liverpool Si en el Dreamleague Soccer Hubiera Hubiera química Sería muy bonito Porque haría química Robertson Con Virgil Van Dijk Que bendición Pone ahí Jairo Claro que si Jairo Que bendición amigo Eh No hay duda ¿No? Que lo fichamos Si, si, si Sin duda alguna Cracks Ahora mismo Se completa El fichaje De Virgil Van Dijk Ah mi plan Que paso Que paso Ah Tengo que despedir Jugadores Bueno 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 Lo que haríamos Entonces es Ir a traspasos Y eliminar Porque ya El cupo El cupo ya está lleno Así que se va No sé quién seas Pero te vas No sé quién seas Tú también Pero te vas Ya eliminamos Tres O sea Hay cupo para Tres más Que sean para Cuatro Por favor Por qué no Para cinco Ah no Ya no se puede Ya igual De todas maneras De todas maneras Ya lo tenemos asegurado A Van Dijk Así que Virgil Van Dijk Otro fichaje De mi plantilla Chicos Estamos Mil seiscientas Personas en directo Y solamente veo Seiscientos Ochenta Me gustas Así que por favor Chicos Pónganse pilas Pónganse pilas Dejen su Su like Ahora mismo Todo aquel que está Viendo este video Saludos para Lautaro Arjona ¿Cómo estás? Guillermo Alex María Gutiérrez Haaland Sí Y ojalá me salga Haaland Ojalá pueda fichar A Erling Haaland De momento Vámonos a equipo Y Sacaríamos a A Gina No sé quién sea Pero ahí metemos A Virgil Van Dijk Ya con Van Dijk Y Robertson En la defensa Este equipo Está Está quedando muy bonito Está quedando Muy bonito Amigos Me está gustando Me haría falta Lateral derecho Defensor portero Y dos delanteros Nada más Con eso De momento Se va quedando Perfecto Vamos a descartar A Arcadius Milik Ojador Vamos Legendario Chicos Y Uff Otra vez Harry Kane Es la segunda vez Que me sale El inglés Del Tottenham Del Tottenham ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos chicos? No es No es de mi La mayoría dice que no Sí Es que yo quiero A Cristiano y a Haaland En la delantera Así que Harry Kane Lo lamento Descartamos Y a Rakitic Ni siquiera lo hemos visto Otro ojador Legendario Giovanni Simeone El hijo del El Cholito Simeone ¿No? Pero no Subimendi Pero este es portero Ah Subiaurre Ok ok Pensé que era Subimendi El El medio centro defensivo De la liga española Pero bueno Otro ojador Legendario Que me encuentre Buen jugador Otra vez Mudrik Bonito Bonito apellido Mudrik Me gusta Pero no Seguimos Saludos Joel Fernández Emir Martínez ¿Cómo estamos? Vamos Seguimos Ojador Legendario Cracks Vamos a ver ¿Quién sale? Ya Ya hay portero Que bueno Que bueno que ya hay portero No lo voy a pensar dos veces Y saben que es lo mejor Que igualmente Él es de Liverpool Mi lateral izquierdo Es Robertson De Liverpool Mi central es Van Dijk De Liverpool Y tenemos aquí Alison Becker De Liverpool Muy pero muy bien Se imaginan que me salga Alexander Arnold Para el lateral derecho Sería Algo muy bonito Estaría muy bonito amigos Que me salga Alexander Arnold ¿Y por qué está tan lento esto? Ahí está amigos Alison Becker Portero de Liverpool El brasilero Que pues ahora se viene A mi equipo En Dreamling Soccer Vamos a dejar su like Ahora mismo Ya estamos Cerca de los mil Aceptamos Y vámonos ahora A los porteros Y a ver si Si logramos Conseguir a Alexander Arnold Sacamos a Hem Hemfrey Robbie Hemfrey Imagino que se pronuncia así Entra Alison Becker Mira Mi equipo va quedando Muy pero muy top Estamos armando Una plantilla Muy buena chicos Muy buena Alejandro caballero Saludos amigo Vale Vámonos atrás Tenemos más de 20 mil Monedas aún Para hacer Para seguir fichando Así que este brother Lo lamento Lo descartamos Dale Que me salga Defensor Lateral derecho O delantero Contratamos Ojeador Legendario Para que Busque un jugador Bueno y No Tadic Buen jugador Pero no Descartamos Chicos Ojalá te salga Cristiano Ronaldo Y ojalá Ojalá Me pueda salir El bicho Desearía mucho Que me salga El bicho Y vamos a ver Que me sale Uff Ya Acá que hago Es un falso Nueve No Dibala Pero que Podría jugar Como delantero Junto con No sé Quien me salga Mbappé Jadano Cristiano La decisión Es de ustedes Chicos Lo ficho Adibala Paulina Dice No No sé No sé Qué hacer Es que La mayoría Pone que Sí Goku Dice Que Sí Igual Él Sí Dice Que sí Miguel Dice Que sí Sí Es que La mayoría Lo quiere La mayoría Lo quiere Y si ustedes Lo quieren Yo lo quiero Fichamos A la joya Dibala Para que sea Nuestro delantero O incluso puede jugar De extremo Y le llevamos a Messi Como delantero Ya Eso ya lo vamos a ver Pero está bien Bien joyita Me agrada mucho Buen jugador Perfecto Ahora Hay que ver Hay que ver Cómo Cómo lo vamos a añadir En la plantilla Si sale Cristiano Estaría muy bonito Para que hagan la dupla Cristiano Cristiano Dibala Dibala Me gustaría Me gustaría Mucho Sale Giovanni Ingresa ahí La joya Dibala Podríamos hacer Este cambio No estaría mal Me gusta No estaría mal Pero así Como está ahora Me gusta mucho más Aquí Un Cristiano Ronaldo Un Alexander Arnold Y por aquí No sé Un Alaba Un Marquinhos No estaría mal Me encantaría Traspasos O Un Cullibaly Un Cullibaly No caería mal Tampoco Fofana Aparece mucho En el FIFA Móvil ¿No? Fofana Pero lo vamos a Descartar Ojeadores Vamos Nos hace falta Solamente Tres posiciones Un delantero Un lateral derecho Y un defensor central Por favor Que me salga Y Dodó Dudú Me han dado Un lateral derecho Pero lamentablemente Su media No me gusta 73 de media Para nada Descartado Chicos Brian Saludos amigo Vamos Seguimos intentando Ojeador Legendario Por favor Por favor Y Y Joao Cancelo Puede jugar Como lateral derecho Prácticamente Su posición Natural Es lateral Derecho De Joao Cancelo Guardiola Lo ha Transformado A un lateral Izquierdo Ficho A Joao Cancelo Veo comentarios Todos dicen que sí Sí Yo creo que sí Porque vamos Vamos a armar Un buen Plantel Amigos Todo el mundo Dice que sí Joao Cancelo Otro jugador Que se viene A la plantilla De Papi Edson A la plantilla Que de momento Es de Papi Edson Pero Pero Ustedes que saben De fútbol Saben que su posición Natural Es lateral Derecho Chicos Sale Camden Ingresa Joao Cancelo Ahora Solo me haría falta Un defensor central Y Un delantero centro Nada más Nada más Chicos Con eso estamos Con eso estamos Vamos Vamos Otro jugador Otro jugador Legendario A lo de Dios Bueno 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 De momento Estamos con mala suerte Estamos con mala suerte Otro jugador Ahora sí Otro legendario Y Y Nada Me late Me late Que voy a acabar Así mis monedas Sin poder fichar El defensor central Que me hace falta Y el delantero centro Ojeador Legendario Es que no Hofbert Del Tottenham No sé si sigue en el Tottenham Creo que ya se fue otro equipo Y Jamie Vardy F F F Cracks Creo que no saldrá nada bueno Nada sé Otro jugador Legendario No Borges Brasilero Facundo Torres Uruguayo No No me sirve ninguno No me sirve ninguno Chicos Y ahora Utiliza jugadores Raros Igual me dice A ver Si usamos raro Hay menos chance Que me salga algo bueno ¿Ves? Vamos a volver a usar otro raro A ver Y ¿Qué? Bien Ahora ¿Cómo hacemos? Porque Greenleash Greenleash es extremo Es extremo izquierdo Y ya tenemos allá Vinicius Ya tenemos allá Vinicius ¿Cómo hacemos chicos? Ustedes díganme ¿Qué hacemos? No creo No creo no No creo poder ficharlo Me encantaría fichar a Greenleash Para que Para que enseñe a festejar a mi plantilla Cuando ascendamos de división Pero no A lo que vinimos Un delantero centro Y Un defensor central A ver Vamos sigue con Ah tengo aquí un común Pero obviamente Me va a dar jugadores Que no No me sirve Representante A ver Vamos otra vez Con raro Y Pues no Under ahí Y canon No Ninguno Ninguno amigo Vamos A ver Uno más por raro Si me sale Jugadores plata Pues ya Seguimos nada más Con Con legendario Y Y Ojedor raro me da No Malísimo Malísimo Descartamos Chicos Descartamos No pasa nada Vámonos nomás Con legendario Mira Mira Que me sale Cuando pongo legendario Maravillas Pero que hago Porque ya tengo Mediocampistas Y Bernardo Silva Es un jugadorazo Pero no creo Chicos No creo Ahora Ficho o no No creo No creo No creo Mover mi plantilla Descartamos A ver Vamos a intentar Otra vez Con Con Raros Ok Uff Raulito Jiménez Raulito Jiménez Amigo Igual Vamos a Descartar Seguimos Quiero un delantero Dorado Pero Delantero Centro Dorado Era que Fiche nomás A Harry Kane Y Aido Y el otro Es Metcalfe No Ninguno Ninguno Seguimos Ojedor Vamos con Raro No Debía haber Debía haber Valorado A Harry Kane Ojedor Raro Me sale Morata Pero Morata No me Agrada No es que no me Agrade Sino que No No es lo que Necesito Yo quiero un Cristiano Ronaldo Mínimo Vamos nomás Con un legendario Vamos con un legendario Y Exceso de Mediocampistas Me Está Saliendo Exceso De Mediocampistas Cracks Que Hacemos Ahora No Se Chicos Que Que Dicen Que Fichamos De Central Podría Ser Ah Tengo Que Vender Jugadores Tengo Que Despedir Si No Me Sale Otro Jugador Pondría A Casemiro Como Central No Hay De Otra Chicos Mientras Eliminamos A estos Brothers No Pasa Nada Adiós Que Les Vaya Bien Váyanse Por Donde Vinieron Y Ahora Si Intentemos Intentemos Por Casemiro Cracks Aseguramos En Caso Que No Haya Un Central Ponemos A Casemiro Como Defensor Central Me Haría Falta Entonces Solo Un Delantero Centro Solo Un Delantero Centro O Si Me Sale Un Mira Al Final De Cuentas Espera Si Me Sale Un Defensor Central De Todas Maneras Pondría A Casemiro En Reemplazo De Valverde Que Tiene Casemiro Mejor Media No No Estaría Mal Osea No Saldríamos Perdiendo Está Todo Bien Chicos Tranquilos Tranquilos Amigos Vamos A Descartar A Este Brother Hola No 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 Me Yo Que La Suerte No Me Está Acompañando Vamos A intentar Con Raro Vamos Con Entrenador Ojedor Raro Bruno Fernández Exceso De Mediocentros Exceso De Mediocentros Cracks No Me Sirven Quiero Delanteros O Defensor Central O Simen Y Me Hacía Falta Un Delantero Yo Quería Cristiano Pero Dicen Peor Es Nada Dicen Por ahí Que Peor Es Nada Que Dicen Aseguramos Con Víctor O Simen Y Después Obviamente Seguimos Buscando A Cristiano Pero Ya Aseguraríamos Con Víctor O Simen Es Un Jugadorazo Goleador Del Calcio Italiano Goleador Del Nápoles Estaría Bien No Chicos A Ver Mientras Lo Piensan Mientras Lo Piensan Yo Voy A Sacar Mi Coca-Cola Favorita Que Es La Sin Azúcar Es Como Es Como Darme Un Break Ahora Mismo Ok Porque Sé Que Todos Merecen Su Break Yo Siempre Me Doy Cada 20 30 Minutos Y Que Mejor Manera De Hacerlo Que Con Una Coca-Cola Sin Azúcar Pa Mi Ahí Lo Abrimos Que Dicen Chicos Lo Fichamos Siempre A Usimen No Se Depende De Ustedes La Mayor Dice Que No O Si hay Comentarios Que Dicen Que Si Pero Hay Comentarios Que Dicen Que No Entonces Me Confunden No Esto Me Dice Gabi Gamer Dale 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 Entonces Todavía Entonces Todavía Chicos Descartamos Está Bien Voy a Hacer caso A los Que Dicen Que No Ojeador Raro Y Que No Me Salga Un Delantero No Oye Debería Haber Asegurado Estaría Más Tranquilo Otra Vez Otra Vez Bruno Fernández A ver A ver Vamos con Un Legendario Me Arriesgo No Lo peor Que Pude Haber De hecho Me 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 Con 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 Raros No Me Está Saliendo Nada No Me Está Saliendo Nada Chicos Seguiremos Intentando Ojeador Raro Creo Creo Que Es la Tercera O Cuarta Vez Que Me Sale Bruno Fernández Ya Esto Está Siendo Un Poco Incómodo Un Poco Incómodo Cracks Descartamos Ojeador Vamos Por Un Legendario Que Dicen Que Dicen Chicos A ver Déjeme Déjeme Hacer Esto Vamos Por Un Ojeador Legendario Uf 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 Ahí Está Ahí Está Que Dicen Lo Fichamos O Esperamos A Al Crack De De Cristiano Que Dicen No Hay Dudas No No Hay Dudas Chicos Robert Lewandowski A La Plantilla Que Vamos A Regalar Muy Pero Muy Bien Ahí Robertito Que Se Venga Que Se Venga Bien Por El Polaco No 85 De Mella Creo Que Es El Que Tiene Mejor Mella Del Plantel Después De Kevin De Bryan Ah No Messi Tiene 86 Igual De Momento Entonces Estaría Quedando El Equipo Así A Ver Sacaríamos A Este Brother Y Sé Que Casemiro Lo Haría Mejor Que Él Ok Y Sacaríamos A Ruiz Para Que Ahora Si Entra Ahí Lewandowski De Momento Esta Sería La ¿Está bien o no? A mí A mí me encanta Me Agrada Demasiado Jugadores Mira Buenos Laterales Robertson Y yo Cancelo Buen Portero Alisson Becker Buen Defensor Virgil Van Dijk En el caso De Casemiro No es Defensor Central Pero es Mediocentro Defensivo Y Significa Que Sabe Defender Mis Mediocentros De Bryan Y Valverde Perfecto Mis Extramos Otro Nivel Messi Y Vinicius Junior Creo que se colgó Pasó algo Pasó algo Amigos Bueno Ustedes lo ven Normal Pero yo No Así que Déjenme Corregir Estito Por favor ¿Por qué Siempre Pasará Esto A ver A ver Espera Espera Ahí está Ahora sí A lo que Vinimos A ver La La delantera Con Lewandowski Y la Joya Dybala Está muy Bien Estoy Contento Seguiremos Buscando Algo Más Tenemos Todavía Dos mil Monedas Más De dos mil Monedas Si sale Algo Bueno Pues podemos Comprar Más monedas Y seguir Fichando Ojador Raro No 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 salió Nada Bueno Seguimos Seguimos Otro Raro Y Gaia Pero ¿Quién es mi lateral Izquierdo? Ah Robertson Tengo ya Robertson Así que No hace falta Gaia Descartamos Ojador Raro Y Y no me alcanza Para ficharlo Ter Stegen Chicos Ay no Me salió Ter Stegen Pero ya Ya tengo Portero Dudo mucho Descartamos Lo lamento Lo lamento Y aquí Nada bueno Nada bueno Salimos Ojador Raro Otra vez Tampoco Tampoco Nada bueno No Me está saliendo Pura Cosa que no me sirve Vamos Ahora sí Ahora sí Patrick Chic Y el otro Texeira No Ninguno Y creo que es mi último Si Mi último Mi último Amigos No Malísimo Ya no me alcanza Dios mío Cómo es posible Este suceso De todas maneras Hemos hecho Una buena plantilla Ahora díganme Cómo regalo esta cuenta Nada más Ustedes díganme Cómo lo hago Y yo lo regalo Ahora mismo Lo que quiero es bajarle El sonido De la música Ah está Música No Está bien Está bien Está perfecto Chicos Ah me dan 20 moneditas Esto me habilita Para Otro sobre Otro Ojador Raro Así que Vámonos Traspasos Ojador Raro Ninguno Perdón 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 Chicos Ok No se puede No se puede Vamos Chicos Voy a regalar la cuenta A las personas Que vayan a comentar Mi última foto De Instagram Comenten Entre todos ustedes Yo me encargo Yo me encargo De ver Cómo les Les doy la cuenta Ok De momento Este directo Llegó a su Bueno El gameplay Llegó a su fin Vamos a ir Conversando Un ratito Quieren 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 Hablar de algo Chicos Algunas Preguntitas Y CR7 No Pues lamentablemente No me salió Cristiano O Esta cuenta La podemos Mejorar Aún mucho Más Para un próximo Directo Podemos Mejorarlo Mucho Más De lo que Ya está Por ahí Fichar Aquí un Marquinhos Aquí un Engolo Canté Aquí un Cristiano Ronaldo Aquí un Erling Haaland O Mbappé Que se yo Podría ser Digo ¿Cuál es tu Instagram? Soy Papi Edson Arroba Soy Papi Edson Me gustan con eso Y Y listo Cracks Yo me encargo Para Para un próximo stream Ok Mejorarlo Y regalarlo En un próximo directo Así que chicos Vayan Ya saben A darle me gusta A mi última foto De Instagram Y conmigo será Hasta un próximo Directo Cracks Recuerden que este Directo es Gracias a los Amigos de Coca-Cola Sin azúcar Yo me despido Chao Chao Chicos